La ciudadana Guadalupe Tadej Zavala, consejera presidenta electa, habrá de rendir la protesta de ley en su encargo, por lo que pido de la manera más atenta a todas y a todos ustedes ponerse de pie. Muchísimas gracias, secretario. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ellas emanen, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y honrar los principios que rigen la materia electoral, cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados nos ha encomendado y si no lo hiciera así, que el pueblo y la nación me lo demanden. Protesto. Ciudadana Rita Bel López-Benzés, Ciudadano Arturo Castillo Loza, Ciudadano Jorge Montaño Ventura. A los tres pregunto, ¿protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido? Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el pueblo y la nación os lo demanden. Estoy convencida que con el actuar cotidiano en su desempeño, habremos de contribuir al incremento de la vida democrática y la calidad de la misma en nuestro país. Muchas gracias.